Hola a todos Soy Mema Marbury Hoy vamos a hacer El unboxing que me ha llegado De Pablo 22 Ahí estamos Y bueno Vamos a ver que nos ha traído Madre mía Mira como me quiere Bueno Vamos a ir Perdonad chicos Se me ha quedado sin batería Bueno, seguimos Florecitas Que me las voy a poner en la cabeza Aquí así Muy bonitas Más florecitas Un play Madre mía Carayoni Super guay Madre mía Que de extra Una pegatina mutapés Black river track Tape Del gordo 400 millones De mini pinzitas Madre mía Madre mía Que va a enviar Este chaval Va a enviar Más extra Que Mil confetis Por aquí Madre mía Como me está dejando La mesita Mira la mesa Como la tengo Bueno Ya no tenemos Un trocito De césped Muy molón Que lo usaré Para mis vídeos Con otra florecita Y una notita Vamos a leerla Dice Espero que disfrutes De los bases ¿Vale? Porque A ver El cambio era Esto Vamos a abrirlo Ya de paso Bushing De Timocran Nuevecitos Y dos bases De black river No sé si lo podéis ver bien Bueno Y dice Espero que disfrutes De las bases Los bushing Y los extras Y pone Postdata Si estás grabando Saluda a todos Los del foro De Pablo Sánchez Y dice Sigue atrás Menos a John Fingerboah O sea John No te quieren Por aquí Y bueno Saludos A todos los del foro Sobre todo A Josped Que es muy Muy gay Por las noches Me da conversaciones Gay Y me da miedo Y bueno No quiero empezar A contar A saludar a todos Pero bueno A Ferran A CC A Álvaro A John También Aunque a mí no me salude Nunca En su jumbosis A Albert A Skullcandy Que apenas se vele Por el foro Álvaro Dani A Blackmo A Guille Y bueno A Agustín Y creo que No me acuerdo Ahora mismo De nadie Bueno Espero que os haya gustado Comentar Que os ha parecido Y suscribirse Que pronto Vamos a tener Otro unboxing Que lo tengo por aquí Que lo tengo que ver Que lo tengo que ver